Entrega el premio Almería, tierra de cine, el presidente de la Diputación de Almería, don Gabriel Amat Aillon. Thank you very much. It's absolutely wonderful to be back in Almería. It wasn't Almería in Corto, it was in Lungo. It was a very long time ago when I was here, 27 years ago. And it still remains very much inside of me. Para finalizar, debo rendirme de pleno al desafiante maestro de la imaginación. Un director que construye historias a partir de imágenes, ajusta las cuentas con la realidad y desafía a la secuencia como espacio temporal. Espero que, como en las historias del mito de Fausto y su forma de ver en el imaginario del doctor Parnassus, Mr. Gillian, vendiera su alma al diablo a cambio de su inmortalidad. Ha sido todo un privilegio homenajear esta noche a un director que me aporta un nuevo sentido a la vida, además de compartir una actitud quijotesca por esta profesión. Muchas gracias. Disfruten de la noche, de la vida y del festival. Aplausos 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 Gracias.